Caperucita, después de tanto nadar moriste en la orilla Ahora el lobo se ha convertido en tu peor pesadilla Mira que tu abuelita te decía, no te metas con nadie, pa' que nadie Deja que yo te coja, Caperucita Le voy a dar las quejas a tu abuelita Deja que yo te coja, Caperucita Le voy a dar las quejas a tu abuelita Adiós, ella no sabe con quien se me dio No le hizo caso a la abuela, el lobo se la conió Ella no sabe con quien se me dio El lobo fue loco Por eso mismo fue que le metí con dos Diciendo que el lobo no era tan feroz Ella no sabe con quien se me dio Tanto que me hizo y la abuela me contó Dicen que las tortugas me han pobella y bufaza para protegerte Yo ando con Alibaba, los cuarenta latros de mí Deja que yo te coja, Caperucita Le voy a dar las quejas a tu abuelita Deja que yo te coja, Caperucita Le voy a dar las quejas a tu abuelita Nadie te mandó a dar las quejas a tu abuelita Nadie te mandó a tirarme el bullita Tú sabes que soy candela y pica pica Que no creen a la madrina, no creen varita Caperucita Pensaste que el cantador me había matado Pero aún estoy vivo Me fui ya del bosque y estoy en el mundo animado Formando de mí Deja que yo te coja, Caperucita Le voy a dar las quejas a tu abuelita Deja que yo te coja, Caperucita Le voy a dar las quejas a tu abuelita Ella no sabe con qué se venió No le hizo caso a la abuela Y el lobo se la cobió Ella no sabe con qué se venió El lobo feroz Le la bajaba sobre el chucho todo el día Y yo me hacía el bobo Y tu abuelita te decía Cuida esto con el lobo Con el chucho todo el día Y yo me hacía el bobo Y tu abuelita te decía Cuida esto con el lobo A Caperucita Tú le tienes miedo al lobo A Caperucita Tú le tienes miedo al lobo A Caperucita Tú le tienes miedo al lobo Sigue diciendo que yo soy un lobo Deja que yo te coja, Caperucita Le voy a dar las quejas a tu abuelita Deja que yo te coja, Caperucita Te voy a dar las quejas a tu abuelita Y yo te voy a dar las quejas a tu abuelita Y yo te voy a dar las quejas a tu abuelita Tira lo jale Ernesto Maestro Baby Loren Adriano Tota Y el insurrecto ¡Adiós!